Hola Gaby, ¿cómo estás? Disculpe maestro que estamos ahí apretando. Saludó, bromeó y escuchó las inquietudes de los locatarios de la Feria Pinto. El candidato presidencial del Pacto Fuerza de Mayoría recorrió esta jornada uno de los sectores más populares de Temuco en el marco de su visita por la región, que incluyó recorridos en Freire, Angol y Carahue. La idea es que las ferias libres sean además un lugar con otras actividades, servicio, turismo, artesanía y eso le da a los mismos feriantes nuevas áreas de negocio, incluso a sus propios familiares. Y por lo mismo mejorar, por cierto, la infraestructura, infraestructura sanitaria para que puedan hacer esos otros emprendimientos. Así que estamos bien interesados en apoyar a las pymes y a las micropymes y a las mipymes, que en estas zonas son mayoritarias. El senador estuvo acompañado por adherentes, referentes políticos locales y candidatos de las fuerzas que respaldan su candidatura. Ille aprovechó la oportunidad para referirse al último tramo de la campaña y a algunos de los proyectos que impulsará para la región si es que llega a ocupar el sillón presidencial. Estábamos esperando que viniera el candidato Alejandro Guillén, lo queríamos ver acá en la región, queríamos recorrer nuestras comunas, estuvo en Angol, en Perquenco, hoy día está en Temuco, va a Carahue. En Carahue me parece que es un tema importante porque es una de las comunas que tiene más alta población indígena, es un tema que cualquier candidato a presidente que venga a la región tiene que tener una postura clara. Esta es la región más pobre de Chile y en particular la provincia de Mayeco es la más pobre dentro de la región más pobre. Nosotros necesitamos aplicar planes de desarrollo no sólo para la población mapuche, sino también para los no mapuche y basado fundamentalmente en las pymes y el emprendimiento. La propuesta de reforma constitucional y el reconocimiento de los pueblos originarios se considera la representación de los nueve pueblos que Chile reconoce como pueblos originarios. De esta manera, culmina el despliegue por la región de una de las cartas presidenciales favoritas que el próximo 19 de noviembre se medirá en las urnas junto a otros siete postulantes que aspiran llegar a la maneda. Así que tenemos un presidente como Guille, un presidente como Guille.